Bueno, sí, hoy en las horas de la tarde nos acaba de invitar a una importante reunión de mesa de trabajo donde han estado el gobierno regional de Pasco, de igual manera los sectores de la laguna de Patarcocha para ver este tema latente, el funcionamiento de este anillo colector. Bueno, se ha tenido la explicación del gobierno regional por los funcionarios, la parte técnica. Lamentablemente ha habido una carta de fianza que no se tenía, que no contaba esta empresa contratista. Entonces ellos han rescindido el contrato, están proponiendo hacer un cronograma de trabajo para reaperturar en el mes de mayo del año 2024 el trabajo. Entonces todo este procedimiento que seguramente va a demorar, eso se ha hecho el entendimiento a toda la población de la laguna de Patarcocha donde han estado presentes todos los ciudadanos. Es decir, ahora ya las autoridades han decidido que va a ser para el próximo año, en el mes de mayo, se va a reiniciar la obra. Bueno, sí, esperando también el entendimiento de la población de la laguna del contorno de Patarcocha toda vez que también muy preocupados por este tema y ha sido muy explícito la exposición de los funcionarios de la gestión actual del gobierno regional de Pasco que toda vez que una empresa que no tiene las garantías económicas como es la carta fianza no puede proseguir en este trabajo. Entonces, a pesar, ¿no?, que el funcionario, el gerente de obras han expuesto, no se le ha dado también una oportunidad más para que puedan presentar su carta fianza y no han cumplido en ese entonces. ¿Eso significa que se ha rescindido ya el contrato con la empresa? Bueno, sí, ya se ha rescindido el contrato con la empresa ejecutora que estaba en la laguna de Patarcocha, se va nuevamente a hacer otro procedimiento y también ya ellos nos han dado estipuladamente un trabajo ya de cronograma que el próximo año, el 10 de mayo, debe ya iniciarse este trabajo. ¿Y cómo ha tomado la población este informe? Bueno, lamentablemente de alguna u otra manera la incomodidad de la población, de los dirigentes, toda vez que esto en su momento, la anterior cuestión, debería de explicar, ¿no?, transparentemente y el trabajo también de los concejales que son los representantes máximos del gobierno regional. Y ahora entonces, ¿cuál sería la invocación como autoridad de usted? Bueno, lamentablemente se tienen que tomar acciones correctivas, las denuncias pertinentes de parte de los consejeros, que también es la parte primordial del consejo regional, y de igual manera los funcionarios que deben hacer un informe técnico y proceder sobre todo ya a la legalidad del caso. Bien, gracias.